No señor agente, es que nosotros bajamos por esta derecha Nosotros estamos, yo lo traje de aquí a acá, no porque es que yo venía con él, vea, quiere que le diga algo, ellos no tienen por qué preguntar No, no, ellos no tienen por qué preguntar porque es que ellos son agentes de seguridad, ellos no pueden interrogar y ellos no pueden decir nada porque para eso están los de investigación ¿Sí me entiendes? Sí, obviamente, obviamente yo venía sin casco y sin chaleco y allá, pero él me pegó acá en la mano, vea, tengo grabado que me pegó acá en la mano Me estalló los espejos de la moto, vea, me estalló este espejo y me estalló el otro Me estalló los espejos de la moto, vea, este espejo no tiene nada, me pegó con la tonfa Yo no tengo nada, vea, este es uno de los que me pegó ¿Me regala su nombre, señor agente, por favor? Vea, este es el señor agente que no me quiere regalar el nombre y fue el que me pegó, me agredió Me jodió acá el brazo, me está doliendo Él me trae a mí, pero usted nos pegó arriba, somos las 26 de arriba, ¿sí o no es así? Él nos cogió aquí, aquí, aquí en ese maforo y aquí, aquí en ese maforo y aquí Yo sé Sí, y ellos tampoco traen chaleco ni nada reflectivo, entonces también quiero que les hagan la inmovilización y todo eso Claro, porque ya somos más de las 6 de la tarde, quiero que le hagan la inmovilización y ahorita se dan esos respectivos motos Entonces pues yo quiero No, pero se lo puede poner, ah, sí, 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 lo tiene, sí, 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 señor agente ¿Para qué me lo voy a poner a decir mentiras si se lo tiene, señora agente? Sí, 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 claro, señor agente, pero los dos que estaban patrullando no tienen chaleco Sí, señor agente, entonces yo no entiendo por qué tanto conflicto, vea, hasta me pegaron en la mano, me está doliendo aquí donde estoy Y este señor, este señor, vea, viene encapuchado, viene de todo y no me quiere decir el nombre y fue el que me agredió Sin yo hacerle nada, me agredió la mano Me regalaba su nombre, señor agente, me regalaba su nombre, no, 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 es que yo quiero el nombre del señor agente Es algo que usted me dé su nombre, señor agente, qué pena yo molestarlo Yo le puedo pedir el nombre y se puedo pedir su registro, se me va a negar a todo buen ciudadano que me diga su nombre Estamos golpeando, eso la paga y me cogió un turbo, un turbo ahí y nos dejó en la frente No pasa nada No, eso es como el de Tolima Pero yo estaba, pues, uno, pues, prendió No, eso es lo que era Como, como, se pasó por joven No, pero señor agente, usted, usted lo que hizo, usted lo que me pegó, señor agente, eso no está bien hecho No, 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 es que ustedes están por la ley, hay que irnos por la ley, señor agente Ustedes como me pegaron, vea, vea como me jodieron la mano, mano ¿Usted cree que yo no trabajo? Dígame, ¿usted cree que yo no trabajo? Que yo no me gano la vida así Y este señor agente me tiene las llaves, me quitó las llaves desde el inicio No, 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 señor, no he visto las llaves, me las permite, hey, señor agente, bueno, ya me las entrega Cuento que está aceptando que me tiene las llaves Ya, él le dijo Me está aceptando, eh, exacto, me está aceptando que me las quitó Listo, listo, me las quitó, me quitó las llaves, listo, señora agente ¿De qué me voy a ir? Si es una calle cerrada, señor agente, vea, yo vivo aquí ¿De qué me voy a ir? ¿No? ¿A dónde, señor agente? Quitaban en el 2017 cuando estaba el combo de la libertadora, si me ganó la libertadora En el 2016, y yo partió acá donde le están en el 2017, hace 7 años Estamos de 7 años atrás, quitaban los más... La zona de 1.37, vamos a ver, es que ahora llegaba a tránsito Digamos, usted, ¿cómo le diga yo? En la entrada, pues, del Tolima, los carricones, pues, la boleta y todo Le picaban a los del Tolima, a los de Nacional Chapa, a los del Tolima ¡Qué puta! Pipas de todo Yo ese día, yo no entré en el estadio Señor agente, me tiene las llaves retenidas, está todo campuchado No sé quién es, no sé qué identificar Se le daban como las... Pues las luces no, pero ves con hombres Ya me jodió la mano re feo, me pegó Con la tonfa, como se llame eso Me pegó re feo, lesiones personales ¿A quiénes serán esos que le hagan eso? ¿Cómo son todos los que le hacen nada? Exacto, sí, señora agente Sí, señora agente Sí, señora agente, a mí como me cogieron Yo me sentí, la verdad, me sentí atentado por mi vida Porque ese señor me pegó Ese señor me pegó y me pegó con la tonfa, acá en la mano No, pues, bueno, eso Vea cómo la tengo, huevón Vea cómo tengo la mano Y usted piensa que yo no trabajo Porque uno, pues, sí, uno comete una falta Pero que ya, uno, pues, lo corrió Pero yo me pegó Y echaron como adiós, hermano Pues de la turba ¿En el 2016? En el 2017 ¿El 2017? Echaron de la turba Y eso echaron en la turba y echaron En la turba, echaron en el 2017 Que Nacional tenía un combazo